Muchísima gente lo extrañaron ya, pues, ya tú sabes. Son ya 13 años. ¿Cuántos? 13. Ok. A veces sí me esforzó. Había bajón de bombi. Teníamos un bajón de bombi, Nandito. Ahora se lo olvida. Bueno, pero, Nandito, me puedes repetir el link, el... ¿Dónde estamos? Bueno, ok, ok, ok. Bueno, señoras y señores, detrás de bastidores está tremendo. Recuerden, señoras y señores, que estamos en Good to Go Wheels and Tires, ok, localizados en el 4649 del South Orange Blossom Trail. ¿Y? Bombi. Pollito. Oye, miren algo bien peculiar de pollito. Miren cómo está. Está rubio. Ahora sí que parece un pollito. Pío, pío. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy, los que les tengo, recuerden que lo que está pasando en la pista de Orlando, Speed War, hoy en la pista de Drifting y Bombi le tienen con toda la cobertura. También, también tenemos lo que está pasando en la pista de Leyland. Les vamos a hablar de lo que pasa en la pista de Leyland. También en la pista de Docherster, que hoy tenemos invasión de nuestros corredores allá y dentro de un ratito le vamos a decir de eso. Tenemos el comeback de Leyland. También vamos a hablar de eso y Pollito ya se apuntó, ya se apuntó. Y el comeback de Pollito por la agua nueva. Claro. Oye, está ahí afuera. Espero que Luis Felipe le haya tomado unas fotos para que ahorita ustedes las puedan ver. Si no, pues, creo que no. Mirenle la cara a Luis. No preocupe. Parece un pollo mojado. No preocupe. Yo lo cojo en casa ahorita. Parece un pollo mojado. Yo lo cojo en casa ahorita. Mira, esta fue la reacción de Luis. Ups. Como que, ups, se me pasó. Mira, está al frente a casi al final. La más nueva que está, la más nueva que está original. Bueno, también en el día de hoy a la 1 y 20, señoras y señores, vamos a estar con nuestra, con la sección Ayudando al Consumidor. Y hoy hablando con la buena gente de Premier Financial Solutions. En esta vez tenemos a César Celis hablando, hablando de cómo entender mejor los seguros de vida. Y démosle la bienvenida a nuestro Orlando Rodríguez. Orlando, está bien. También está por aquí. Lo tenemos. Orlando, entra por aquí. Tiene que entrar por aquí, Orlando. Saludos a todos. Qué bien, qué bien, Orlando. Orlando, párate por aquí. Tranquila, tranquila. Estamos en familia aquí. Sí, cómo tú estás cayendo. Muy bien, muy bien. Mira, tira las manos frías. Orlando, tira las manos frías. Recuerden también que vamos a estar hablando con la gente de Docherster. Y vamos a estar hablando de este gran producto. Y lo tenemos aquí en el día de hoy, ¿verdad? Y tenemos a Orlando. Qué mejor que la propia, la persona que lo hizo. Eso dicen por ahí. Pero oye, ¿por qué se llama Street Legal? Eso te lo vamos a decir dentro de un ratito. Es una larga historia. Es una larga historia, pero tú la vas a hacer cortita. Tú la vas a hacer cortita, porque es muy interesante. Es muy interesante cómo surge el nombre. Y yo quiero que el público, hoy nos están viendo de todas partes del mundo. Así es que saluditos a Curacao. Saluditos a Aruba. Saluditos a Docherster. Saludos a California, que nos están viendo también. Así es que, señoras y señores, estamos activados. Cuarenta y seis, cuarenta y nueve del South OBT en Orlando, en Good to Go Wheels and Tires. No te lo pierdas con Tremendo Car Show y tenemos muchísimas cosas más. Vamos a una pausa y regresamos. Seguro que sí. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Web Tire Chain. El que no salpica tu carro. Este brillo espectacular a tu coma. Un Tire Chain. Mira, mira, mira. Sale y al ratito ya está todo salpicado. Está en la barriera. La salpicadera. Llegó el mejor. El que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Web Tire Chain. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra. El web. El que no salpica garantizado. Street Legal Web llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. El que no salpica. Street Legal Web. También en el show conmé. En la experiencia. Lo saben. Están temblando. Utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Resistente al óxido y más durado. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados. Visita Powder Coating Special. En el 839 Soul Dust Trail y Simi. De lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty. Tienen mejor servicio. Son más económicos. Y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos. Pregunta por Jimmy o Eric. Al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-250063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee. Donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlín Race Club. 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia. Medio, tres cuartos y full chasis. Roll bars, roll cage. Cajita de wheelie bars. Chapas para four links. Mangas de diferencial forrado en aluminio. Y carbon fiber. 407-910-8226. Berlín Race Club. Tienes problemas de crédito. Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece subvenciones financieras, seguros de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora al 407-440-1010. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contámonos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com. Voy a tirar el saludo de Miguel Cotto, que a la más de 6 segundos. Nuestro hermano, Juan Gabriel Meléndez, hijo del reconocido Gato Performance, ha fallecido. Por eso, Revoluciones por Minuto le quiere dedicar esta estrofa a su familia. La muerte es el último paso de la vida. Es muy difícil aceptarlo. Especialmente cuando se trata de un ser querido o un amigo muy cercano. La vida no siempre nos muestra su mejor lado. Pero son esos momentos los que nos hacen fuertes. Aquellos que debemos superar para empezar a ver la vida de otra forma. Que nuestro más sentido pésame para toda la familia Meléndez, que en paz descanse su alma. Eso es así. Y Gato, quiero que sepas de que muchos de nosotros no sabíamos tal lo que te queremos a ti y queremos tu familia y que queremos que te la eches para adelante. Y acuérdate que esto fue una sorpresa que no era la que esperábamos. Pero la vida sigue como si a nosotros nos hubiese pasado lo mismo. Tenemos que seguir hacia adelante. No sé que no va a ser fácil, pero sabes que te queremos mucho. Y de ahora en adelante vas a tener un hermano y un hijo más que te quieren. Y que vas a saber que de verdad estamos contigo. Estamos contigo, claro que sí. Así es que nuestro más sentido pésame para toda su familia. Sabemos que no es fácil. Mañana de 4 a 8 de la noche, ¿verdad? Se están reuniendo en el Portaceli, en el 2801 East Ociola, en Kissimmee, para darle el último adiós al hijo de nuestro Gato Performance. Gabriel Meléndez, así es que en paz descanse su alma. Ya saben que es de 4 a 8 de la noche nada más. Eso es lo que hay, no hay más nada. Exactamente. Así es que, pues, si quieren pasar por allí, ¿verdad? Y compartir un momentito con la familia, pues, están bienvenidos. Bueno, pasemos porque este mundo es así. Tenemos que subir el telón y bajar el telón con otra cara. Verdaderamente, pues, nos tocó muy fuerte. Nos tocó muy fuerte. Pero continuamos, ¿ok? Unos ahora y otros después. Es así. Y tú que has pasado por muchas. Lo sabemos que tú has pasado por muchas. Por lo mismo y el motor también. Bombi, ¿verdad? Bombi tiene su abuelita bien enfermita. Así es que, y por supuesto, pues, perdí a mi madre. ¿Verdad? Eso es un dolor que sigue toda la vida, pero tenemos que let it go, ¿ok? Porque no van a descansar si nosotros no let it go. Y de parte de este programa, le queremos decir a todos que vamos a darle apoyo a Gato y vamos a mimarlo y vamos a, ¿verdad? A que como podamos ayudarlo, ¿verdad? De alguna forma. Pero yo sé que no va a ser fácil, pero él va a superarse. Yo lo sé. Claro que sí. Bueno, pues, continuamos. Revoluciones por Minuto continúa, Bombi. Y vamos a darle ahí por ahí que tienes hoy en la pista de Orlando Speedway. Hoy tenemos este... ¿Verdad? Uncharted, Orlando Speedway, Uncharted Territory, Drifting. Hoy es sábado. Ok. Entonces... ¿Más en Lakeland? Entonces, mañana... Hoy tiene Lakeland Summit Series Bracket Racing, All Welcome Test and Tune, y el domingo Funday Sunday. Ok. Entonces tenemos The Comeback, Lakeland Dragstrip, Super 8 Pro Shootout. ¿Y eso es cuándo? May 27, 2017. ¿Mayo? Ajá. 27. 27. 27. Tenemos el Comeback de Leila y ahí. El Comeback, Super 8 Pro Shootout. Ajá. La Stephanie Racing, My Lady, Dream Machine, Tosa, Sniper Racing, El Indio, Papo X7 y la Jenny. Sí, así es que... Va a estar bueno. Y hay Scooter. Test and Tune también. Hay Evento, Bracket for Scooters y Test and Tune. Ok. Tenemos mucho. Muchas cosas. Te la comiste. Claro, y vamos a darle las gracias por este medio a nuestro amigo Calabazo que hizo el Comeback de Lakeland tirando este gran evento el día 27 de mayo, así que todo eso se da en la pista de Los Boricuas, donde nos sentimos... Del pueblo. Del pueblo, donde nos sentimos tan y tan y tan bien por allí. Ok. Bien diferente. Esa es la pista. Claro que sí, claro que sí. Súper diferente. Bueno, quiero enviarle un saludito a todos los corredores que se encuentran por allá en Dolchester. Oye, nuestros chapitas. Todos, todos por allá. Chapitas Racing. Stephanie, me imagino también que está por allá. ¿Qué más tenemos por allá? Tenemos varios, varios, pues, corredores por allá. Las Harley Quinn. Las Harley Quinn están por allá también. Las Harley Quinn, claro que sí. Saludos a ellos. Tremendo, tremendo. Así es que vamos a ver. Te quedó en Curacao. A José Ancolón. José Ancolón, el de los sapitos racing. Este es un evento que se está dando en Curacao, señoras y señores. Está el team de Puerto Rico y allí tenemos a José Ancolón y Rubén Moli con su capo. Oye, qué nombrecito, ¿eh? Qué nombrecito el capo. José Ancolón, saludo. Así que un saludo. José Ancolón es el hijo de Carlos el sapo, que fue una de las leyendas en la pista de Cagua cuando papi y tío Pepito corrían. Wow. Eran rivales, eran rivales. No me digas. Y ahora, José Ancolón y yo somos hermanos. Aquellos eran que van y nosotros somos hermanos. Saludos a los muchachos allá. Gente humilde, gente bien humilde, bien humilde. Te lo has ganado, José Ancolón. Eso está chévere, eso está chévere. Así es que vamos a ver, vamos a ver. También le quiero enviar saludos a todo el equipo de Gloria Hair Salón. Ah, Gloria, saludos. Que, oye. Ya se me fue. Oxigol y oxígeno terapia es lo que encuentras allí. El nuevo tratamiento de Gloria Hair Salón. Ellos están localizados en el 9645 del East Colonial Drive. Oye, con teléfono 407-275-6494. Así es que un saludo para todos ellos. También les queremos enviar saludos a todos, a todos los corredores que están en la pista de drifting hoy. Oye, y ahorita nos van a dar una buena noticia porque tenemos el auto de aquí. Y, ¿qué pasó? Ah, el auto de aquí. El auto de aquí. You have to take you, probably, something with your car. With your phone. It's gone. No, it's on very on. Yeah, pero maybe el... Bueno, anyway. No, it's on. Okay. Vamos a hablar un poquito de Tintan Welding rapidito. Expertos en fabricación de autos de competencia. Medio, tres cuartos, full chassis. Oye, localizados en el 7670 de Hooper Bay, Bahía 3 y 4 en West Palm Beach. Llama a Agustín Carrillo al teléfono 954-817-8831. Tu soldador de confianza. Bueno, Nandito, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a un corte comercial, Nandito, y regresamos en unos minutos, ¿ok? ¿Estás por ahí, Nandito? Sí. Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tires Time, el que nos pica tu carro. Quieres darle ese brillo espectacular a tu goma. Le echas un Tireshine cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tireshine. Pídame tu tienda favorita. La lata negra, el wet. El que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet. Y la competencia lo sabe y están temblando. Powder Coat Specialty. Utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coat Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee. De lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coat Specialty. Tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 47452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee. Donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia. Medio, tres cuartos y full chasis. Roll Bars, Roll Cage, cajita de Willy Bars, chapas para 4 links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora a la... Magda, ya tenemos a César Aniria. Ok, lo ponemos después de esto. Entra él. Ok. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Recuerda, va a tirar el caído del 13, pero va a ajustado para que no suena la música. Tenga tu crédito. Sí. Consulta gratuito. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora. 407-440-1010. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13. Se vale todo. Buenas tardes, buenas tardes, queridas fanaticadas. Aquí nos encontramos desde Good Wheels and Tires, ¿verdad que sí? Me mira. Y nos encontramos con Orlando Rodríguez, ¿verdad? Y Orlandito Rodríguez. Mira, vaya. Recuerden, en el 46-49 del South OBT en Orlando, Good Wheels and Tires. Ya tenemos tremendo car show. Estamos aquí esperándolos a todos ustedes. Pero me siento muy contenta porque aquí tenemos a Orlando Rodríguez de Street Legal Products. Un aplauso. Gracias, gracias, Marta. Bueno, comunícate con nuestro público. Oye, qué bueno. Oye, la estás haciendo bien. Estás pegado. Yo te voy a decir algo. Esto, primeramente que nada, tengo que darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos tenido. Ajá. Esto, hemos tenido un arranque espectacular. Claro que sí, pero nosotros vamos a volver. Yo sé que tú tienes un arranque espectacular, ¿ok? Pero con eso lo vamos a dejar al público. Ok. Porque ahora me indican que tenemos una llamada. Ah, ok. Vamos a César Céliz. Demos una bienvenida a César. ¿Cómo te encuentras, César? Buenas tardes, Magda. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Racing. ¿Cómo les va? Oye, estamos activaditos en el día de hoy, César. Y sabemos que ustedes están localizados en el 821 North de la Main Street en Kissimmee. Y hoy vamos a hablar sobre los seguros de vida, ¿verdad? ¿Sólo pagan cuando uno muere? Esa es mi pregunta para ti. Correcto. Básicamente, esto es lo que mayormente el diseño de un seguro de vida ha sido para reemplazar el ingreso de una persona cuando muere. Todo esto tradicionalmente ha sido lo que siempre se ha entendido. Ajá. Pero los casos van cambiando. Hay algunas cosas que han mejorado. Incluso cuando la persona no muere, no fallece, puede tener, si tiene una condición, vamos a decir, un cáncer, un, no, algo así, una enfermedad, puede tomar de su dinero en vida y no tiene que morir. Entonces, es un excelente beneficio que mucha gente desconoce. Ok, pero, César, te quiero hacer esta pregunta. ¿Tengo que tener excelente salud? ¿Me siento que tener, tengo que yo estar bien para aplicar, para cualificar, para un buen seguro de vida? Muy buena pregunta. Básicamente, para los seguros, tenemos muchos tipos de seguro y personas que tienen esas condiciones de salud pueden también calificar. Obviamente, ¿no? Todo se relaciona al costo, entre la salud empeora. Ajá. Ok. Diseñar algo para la persona, porque obviamente todavía muere, que todos vamos a morir. Tenemos que saber cómo nos van a enterrar, ¿no? Y cómo nos van a ir al funeral y todo eso. Es importante buscar opciones. Aunque tenga salud mala, estamos aquí para servirles. Y sin compromiso le podemos dar una cotización, no importa la condición de salud que tenga. Claro que sí. Oye, ¿estas compañías son seguras? ¿Se pueden confiar en ellas? Porque, oye, hay tanta cosa que se habla por ahí, ¿verdad? Se habla muchas cosas. ¿Son seguras? Sí, las compañías de seguro son las, en la regulación de la industria de seguros, la más alta calificada, ¿no? Que están básicamente en auditoría constante, no solamente del gobierno federal, pero también de las instituciones privadas. Entonces, muchas de las compañías que trabajamos tienen alrededor de 100 años o más. Eso es sumamente seguro, incluso más seguro que los bancos. ¡Oh, qué bien! Ya oyeron. Esa era tu pregunta. Esa era tu pregunta, Orlando. Orlando, oye, son extremadamente costosas porque no todo el mundo puede, ¿verdad? Costear un buen seguro, ¿ok? ¿Son muy costosas o hay para diferentes tipos de bolsillos? Tremendo, tremendo. Básicamente hay para todo tipo. Por darle una idea, ¿no? Ustedes querían traerle una ilustración, básicamente, a una persona de 30 años. Vamos a decir que quiere dejarle a su familia 200 mil dólares. Sienta más salud. Este costo sería nada más de 19.99. Tremendo la tranquilidad que su familia va a quedar con su casa paga o no. O sea, por lo menos una mejor situación que simplemente dejarlos sin nada. Oh, ok, ok. Bueno, algo más que quieras añadir, César. Porque sé que este es un tema que es muy vasto. Tenemos muchísima información, ¿verdad? Que decir. Y si estuviéramos hablando, vamos a estar hablando un show completo, una hora completa. Algo más que quieras decirle al público. Sí, básicamente que estamos aquí para servirle. Que es importante. A veces las personas sienten un seguro cuando ya están en la edad avanzada. La salud está muy mala. Y a veces es muy costoso. En ese tiempo, cuando la persona está saludable. Y a veces uno no piensa morir, ni piensa enfermarse. Pero cuando las cosas ocurren, también que las finanzas de la mayoría de la gente que va en bancarrota, de la mayoría de las personas se afecta, no en el tiempo de muerte, pero más bien la gente cuando tiene una enfermedad, una enfermedad que es terminal, ¿no? Donde le afecta la finanza por completo. Ya veo. El proveedor no puede trabajar. Entonces, así tened cuidado ya. Y de verdad, de corazón les digo, traten de llámenos al 407-486-8624. Con mucho gusto para darle la información y podemos hablar mucho más en cada caso individual, ¿no? Qué bueno. Qué bueno poder contar con profesionales expertos que puedan ayudar a las personas con diferentes casos, ¿verdad? Ellos ofrecen soluciones. Recuerden que están localizados Premier Financial Solutions, localizados en el 821 North Main Street en Kissimmee. Oye, llámalos ahora. Puedes hacer tu cita. Una vez más, César, el teléfono a llamar es... 407-486-7849. Ok, pues muchísimas gracias, César. Esperemos que la próxima semana, pues, estés en vivo con nosotros y el público pueda tener su respuesta y sus preguntas, ¿verdad? Pueda tener más preguntas acerca de este tema tan importante para todo ciudadano, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos y gracias por hacer muy bien. Y yo los bendigo. Ok, muchas gracias. Bueno, y continuamos, continuamos por aquí activadito. Y, Orlando, sabemos que tú, ¿cómo comienzas? ¿Por qué comienza Street Legal? O sea, ese nombre, pero antes tenía un nombre diferente, cuéntame. Bueno. Rapidito, porque acuérdate que no podemos... Antes se llamaba Tropica USA. ¿Y antes de eso? Antes de eso se llamaba Angel Guard en Puerto Rico. Ahí es donde yo quiero llegar. Ahí fue. ¿Por qué las alitas del ángel? Mira, esas alitas se las puso mi esposa, Katy. Ella fue la que se inventó el nombre. Ajá. Ella fue la que dijo, Angel Guard, el mejor guardián para tu vehículo. Oye, y lo desarrollamos y empezamos en diciembre 7 de 2000. Empezamos a fabricar lo que era Angel Guard en Puerto Rico y fuimos los número uno por todo hasta que se vendió. En el 2006 yo vendo los derechos y me vengo para la Florida. Ok. No quería ser más químico, Amanda, te lo digo con honestidad. Me metí en otro negocio. Pero dice por ahí que zapatero es tu zapato. Tenemos que seguir lo que Dios nos mandó a esta tienda. Ah, es correcto. Y pues entonces empezamos a fabricar nuevamente. Se le puso el nombre Street Legal porque esto es un producto para la gente de la calle. Esto es para Fiebru, para la gente que le gusta andar pompeado con ese bling bling de ese carro bien bonito. Cosas así. Y pues se le puso ese nombre. Algo bien pegajoso, algo urbano. Ah, ok. Y entonces pues ahí en esa parte empezamos a trabajarlo. Ya hoy en día estamos a nivel mundial. Estamos en todos los avances autopars de la nación americana. Take that out, Wombie. Pero estamos muy bien y tenemos una fábrica en Puerto Rico. Ahora vamos a expandir la fábrica de acá de Orlando. Oye, gracias a las bendiciones, mi amor, de verdad te lo digo con honestidad. Muchas bendiciones y estoy súper contento. Ok. Ah, tenemos también, perdóname. Tenemos también un car club de Street Legal. Ay, qué bien. Mira qué cosa más increíble. Mira la camisa del car club. Así que todos esos carros que tengan por ahí estos cuatro o más aditamentos pueden comunicarse con nosotros y sean bienvenidos al car club de Street Legal a nivel nacional. Mira fíjate que tenemos por aquí en vía Facebook tenemos a Ángel Colón. Hola Ángel, Mariteri, Andrew Burgos, ok. Wombie, Andrew Burgos. Saludos. Ok, Carlos Iván Ronda Zapata, Power Coding Specialist. También está Wilber Rivera Cruz y Luis Justiniano, lo tenemos por ahí. Así es que pues manténgase en sintonía. No es fácil, no es fácil cuando tenemos tanta nueva tecnología. Así mismo es. El Wi-Fi no funciona muy bien, así que por favor, si se cae, vuelven de nuevo. Vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Adelante. Hola. Hola Chololito, ¿cómo estás? Directamente desde Daytona Beach Crunch. Mira para allá. Oh, pero ven acá, este Rafi. Hola Rafi, ¿cómo estás? Aquí disfrutando de muchos de nosotros, de los GIFs. Anda, oye, tremendo, muchísimas cosas que están pasando. Hoy están pasando muchas cosas en la Florida. Eso hace. Tenemos muchos eventos, pero ustedes están, ¿dónde? Ah, estamos gozando desde ayer. Bueno, dos personas del martes, pero... Ok. ¿Y qué? ¿Cuántos GIFs? ¿Aproximadamente cuántos automóviles hay por ahí? Hay un montón. Yo necesito una... Cuéntame cuánto es ese montón. Dime aproximadamente un número, este Rafi. ¿De qué? ¿De autos? Yes. ¿De GIFs? Yes. Dicen que hay como han llegado como a los 3,000 por ahí. 3,000 GIFs. Oh my God. Bombi, come over. Vente aquí, Bombi, vente. Vente aquí, vente. ¡Llegaste! ¡Bienvenido! ¿Qué es lo que hay? ¿Todo bien? Está Bombi aquí activado. Welcome back, welcome back. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo está eso? Esto está activado aquí. Yo te envío una foto ya mismo. Ok, está bien. Está bueno. Michigan se metió. Estamos aquí disfrutando, ¿ve? Me envía un par de fotos. Estamos en los obstáculos ahora. Ok, ok, ok. Es tremenda cura allí. Que tengan buenos días. Un saludito a todos los que no se olviden. Ya estamos heavy. La motora está heavy. Eso es así. Que monten presión. Ok. Gracias. Gracias. Es una buena tarde y los pierdo todos. Ok, gracias. Ok, mi gente. Recuerden que estamos localizados en el 4649 del South OBT en Orlando. Goodwills and Tires, ¿verdad? Con teléfono 407-240-4663. ¿Y dónde está mi amiguito Juan? Aquí lo tenemos. Oh, lo tenemos por aquí. Aquí está Juan. Es que él estaba... Good to go, Goodwills and Tires. Y llegamos. Oye, ¿cómo te sientes? Porque sabemos que ese parking está lleno. Gracias a Dios nos sentimos contentos y felices. Muy bien. Eso vale. Así que estamos muy contentos. Mira, puedes operar. Y anunciando dos días ahora que el próximo va a ir. Claro que sí. El próximo va a estar mucho mejor. Una vez más, estamos localizados. Dos días. Sí, gracias. 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 Venimos con muchísimas cosas más, ¿verdad? Muchos planes. Ya esto se va a hacer. Ya está establecido que todos... Los últimos sábados de cada mes estamos aquí con un car show. Exactamente. Eso va. Bueno, Juan. Cuéntame un poquito. ¿Qué tema le tienes hoy al público? ¿Qué es lo que está pasando en esta tienda? Que es... Oye, se está hablando en muchos lugares. Ya. Se está hablando de... Good to go, Winslet. Es verdad que hay ciertas cosas que no se pueden decir en radio. A lo que está pasando, pero la acogida, gracias a Dios y gracias a las personas que nos han estado ayudando como Revoluciones por Minuto, que han estado en todo momento con nosotros, los amigos de Revoluciones por Minuto que también están con nosotros. Así es. Y han estado corriendo la voz. Básicamente, el proceso de progreso en la tienda ha sido todo pasar la voz. Solamente pasar la voz. Ajá. Hemos estado en grandes emisoras de radio, solamente por Facebook, trabajando las campañas de Revoluciones por Minuto, la de nosotros propiamente. Ha sido como ha ido poco a poco levantándose con el asunto de los clientes. Qué bien. Pero, o sea, hemos tenido una acogida bien grande y se los puedo decir que ha sido grande en términos de que ya hay otras compañías que están hablando de nosotros. El inversionista mayor de este concepto ya está preparándose para empezar a vender las franquicias que van a estar llenando Estados Unidos, que van a estar en otros estados. Como les dijimos, la próxima tienda que estamos planificando es la de Kisimi. Y ya empezamos los preparativos de una tienda en San Antonio, Texas. Y ahí ya tenemos un local que se está dibujando para la tienda de Tampa. Ya tenemos todo eso, ya está trabajándose. Pero el auspicio de la gente local ha sido tremendo, maravilloso, maravilloso. Nos gusta el Revolu, nos gusta el alboroto. Somos amantes de los carros, de una u otra forma. Nos gusta y básicamente lo que queremos trabajar hoy es el tema de los sensores de presión en los autos. Hoy en día, la mayoría de los autos nuevos que están corriendo en nuestras calles traen un sistema de sensores de presión. O sea, cuando la goma del carro, la llanta del vehículo, el caucho del vehículo, para que distintas personas nos entiendan de lo que estamos hablando, empieza a bajar su nivel de presión, hay un sistema que va a decirle al driver dentro que el driver, le va a decir al driver que algo está pasando, está perdiendo aire. Necesita detener el carro, tiene que empezar a bregar con la situación porque se va a quedar en la carretera. Ese sistema se llama, en inglés es el TPMS y es Tire Pressure Sensor. En español, pues, sensores de presión. La mayoría de los carros, no mucha gente lo conoce y si usted tiene un problema de eso, usted lleva el carro inmediatamente a su dealer. Ok. Y el dealer le cobra lo que ellos quieren cobrar por un sensor de presión, más entonces cada trabajo en un sensor de presión conlleva dos procesos. Número uno, hay que tener una máquina para que lo lea. Todo es digitalizado hoy en día, ¿verdad? Todo es por la computadora. La máquina le va a decir a la persona si el sensor está leyendo, qué presión de aire tiene dentro de la goma, etcétera, etcétera. Una vez no lee, entonces el proceso está en que hay que sacar la llanta o la goma del carro, hay que romperla, como se llama en el alcohol de nosotros, lo que quiere decir es abrir la goma y poder sacar el sensor porque está dentro de la goma pegado al aro y una vez nosotros determinamos qué es lo que está sucediendo, pues el sensor hay muchas veces que hay que reemplazarlo. El sensor viene de fábrica con una batería de cinco años. Ah, ok. Si el carro ya tiene más de cinco años en la carretera, es muy posible que si tiene problemas sea tan sencillo como la batería, pero la batería no se la venden. Ustedes tienen que reemplazar el sensor. Ok. O sea, un sensor, vamos a decirle que un set de sensores con nosotros, el set de cuatro sensores, nosotros los vendemos en 208 dólares. Ok. Más la instalación. Pero en un dealer, un solo sensor, le sale 250 dólares. Mmm, bien importante. ¿Escucharon eso, mi gente? Bien importante. Remember, good to go wheels and tires. Eso todo, eso todo lo consigue aquí en el 4649 del South OBT en Orlando. Good to go wheels and tires, los que están ahora bien parados. Oye, está tremendo. No, también tengo una pregunta también. Yo he notado en algunos locales, tú vas con ese problema del sensor de la goma, y el muchacho se mete en el auto y lo reset, y te apaga la bombilla. Pero ya a la par de horas, prende otra vez. No agelaron el problema. No, no puede ser. O sea, si el problema es del sistema, o sea, de la computadora del carro. Te va a notificar. Podría ser que usted en ese proceso de entrar a la computadora lo pueda apagar. Pero si el problema en realidad es el sensor. Va a seguir. La única forma es reemplazando el sensor. En ese caso, nosotros tenemos un servicio que es solamente un sensor. Ajá. Nosotros reemplazamos un sensor por 79 dólares. A uno no da más. Lo leemos, lo reemplazamos, hacemos la labor de instalación, de instalar, más lo reprogramamos. Ah, ok, ok. Para que el carro otra vez lo reconozca. Y sigue posicionándolo más bien. Exactamente. Y entonces la luz se apaga. Porque de la forma en que por lo general una persona va a notar que hay un problema con el sensor es porque el dashboard tiene una luz. Amarillita que sale. Es una luz. Y entonces eso le está diciendo que tiene un problema con el sensor. Una vez usted corrija el problema, la luz se apaga automáticamente. Ok, mira. Tenemos ahí, tenemos muchísimas personas que tienen el Semi-Infrager, el mismo problema. Es que es verdad. Queremos exhortarlos a que vengan aquí al 4649 del South Orange Blossom Trail. Por favor. Ok, afuera, pero dime a la gente que va a ir a la música, papá. El pollo tiene que ir allá y pelear, pelear. Y dile que si pueden bajar la luz como yo por la transmisión. Por claro, porque estamos transmitiendo. Hablando del tema del sensor, los otros días cuando estuvimos aquí, Juan puso el tema de los sensores y aparecieron como cuatro personas con problemas, ¿se recuerda? Eso es así. Y le cobraron mucho dinero. Es importante. Yo me acuerdo de aquella persona que no estaba muy contenta, que le cobraron mucho dinero. Y lo estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando en los sensores diariamente. Además de que también hay que reconocer una cosa. Cuando hacemos las instalaciones de aros nuevos aquí y de gomas, tenemos un problema. Es que muchos de los carros de hoy en día, del 16 para acá, el fabricante es inteligente porque él quiere en todo momento buscar la manera de tener dinero del cliente. ¿Quién está? Pues entonces lo que hacemos es lo siguiente. Cuando viene el carro, el sensor tiene solamente una válvula. Es la válvula negra que todo el mundo conoce por donde le echa aire esa válvula. Pero esa válvula no es reusable. Una vez usted la toca, se dañó. Hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Entonces en eso lo que estamos haciendo nosotros es que nosotros estamos reemplazando el sistema para no tener que tocar los originales del cliente. Nosotros le ponemos un sistema original. Perfecto. Un sistema adicional. Y ya está. Y con eso resolvemos el problema. Ya lo saben que le arreglan el problema aquí en Good2Go Wheels and Tires. ¿Ok? 46, 49 del South Orange Blossom Trail en Orlando. ¿Verdad? Bueno, y este es un problema común ahora. Hoy en día con los otros nuevos con la goma es un problema común. Vámonos allá con Nandito a ver si tenemos alguna llamadita. Nandito. Negativo. Negativo. Negativo dijiste, Nandito. Sí, señora. Negativo. Oye, Juan. Otra pregunta para verificar lo del sensor y todo es gratis, ¿no? Sí. Sí. Verificarte si tienes un problema o lo que sea, todo es gratis. El diagnóstico es gratis. Antes de hacer cualquier cosa te dicen cuánto vale o no vale. Aquí no viene, te van a hacer algo y es tanto. No, no es así. Oye, por lo mejor ahora sí que pasa con mi carro. Que sale el sensor S todo el tiempo. O sí, también. Sí, TPMS. No, pues mira, tienes que pasar por aquí con el auto. Nandito, pasa por aquí. Tienes que decirle. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Está haciendo problemas. Ok. Así es que pasen por aquí en el 46-49 del South Orange Blossom Trail. Good to go wheels and tires. Luis Felipe está haciendo monedilla allá. Es que el pavo está viniendo el building. Y ya yo no puedo conmigo. Que no se caigan. Oye, Bombi. Si hay un car show afuera. La gente que está aquí, mira, tenemos a Eva Vargas, tenemos a Wilbert Rivera Cruz, Luis Justiniano, teníamos ahorita a Pavel Coring, Mariteri. Ah, Chapita, saludos, Chapi. Saluditos. Oye, Chapita de Pavel Coring. Una llamadita, por favor. Chapita, Chapita, sí, siempre. Saludos a Chapita. Yo sé que están busy. Yo sé que están busy por allá. Pero denme una llamadita para ver cómo les va el evento allá en Dorchester. ¿Verdad? Eso es así. Wow. Estamos bien lejos, nos están viendo desde bien lejos. Bien lejos. Así que ahí está. Oye, son 10 mil dólares. Wow. 10 mil dólares que tiene esta gente que se puede llevar. Eso puede hacer con 10 mil dólares ahora mismo. Hoy en día. Bueno, Chapita haría muchísimas cosas. Chapita haría muchas cosas. Eso es una buena vacación. Eso es el fin de semana. Claro que sí. Claro que sí. Así es que, señoras y señores. Oye, y también vamos otra vez a mencionar el evento de Curacao. O José Ancoló, Marc, Rubén, Molly, que se encuentran por allá. A Darcy, a Darcy. Sí, y a Darcy. Un saludito a nuestro amigo Darcy. Vamos a ver si nos dan una llamadita al 407-260-0000. Una vez más, 407-260-0000. Cero, cero. Juan, algo más que quieras aquí decirle al público, porque sé que por aquí los muchachos ya se me han perdido. Se están esquivando porque no quieren salir. Solamente invitarlos a que pasen por la tienda. Aquí no se cobra por venir. Ustedes pueden venir, pasar. Se cobra por feo. Le damos el tour, como nosotros decimos. Le enseñamos toda la tienda, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos disponible. Si usted en algún momento viene aquí y usted no encuentra el aro que usted está buscando, también se lo buscamos. También tenemos conexiones con otras compañías y también podemos buscar el aro. Oye, miren el taller que hay detrás y los camones. Esto es grandísimo. Y miren la selección de aros que tengo aquí detrás. Todo se está lleno. Esto que está aquí detrás, esto no es un retrato. Este es el departamento de los jeeps. Oigan, miren, esto es de verdad. Esto es de verdad. Muchos de las personas que vienen y nos visitan, para los que les gusta el asunto de los aros y las gomas, dicen que es como entrar en una tienda de dulces. Porque hay aros de todos los tamaños, de todos los colores, de todas marcas. Perdóname, esto es la juguetería de todos los carclubs. Eso es así, eso es verdad. Aquí es donde encuentras el regalito. Tenemos hoy un buen auspicio de distintos carclubs que han venido para el car show. Y como le decimos, todos los últimos sábados de mes, vamos a estar celebrando un car show. El próximo es el último sábado de mayo. Y prometemos cosas nuevas y cosas más grandes. Traeme el chico de la corbeta. Vamos a ver, si lo vemos por aquí. El chico de la corbeta. Estamos live through Facebook. Sí. Y hoy no estamos obligados a comprar nada. Usted viene aquí y mira lo que quiere. Si tiene una pregunta, nadie le va a pedir con calculancia como las otras tiendas que tú haces, todos te preguntan. Y te están mirando mal a uno. Aquí te van a hacer, tú te vas a decir. Aquí te vas a decir. Nosotros inclusive, a cada persona que entra y trabajamos con ellos, le damos una cotización por escrito. Sale con una cotización por escrito de qué es lo que está pidiendo, qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, cosa de que puede ir y comparar. Nosotros garantizamos el mejor precio, el mejor término, 125 días igual que cash y los mejores beneficios con respecto a la instalación. Una vez el cliente paga sus aros o sus gomas con nosotros, tiene balanceo y rotación gratis de por vida. Ah, eso es bueno. ¿Vieron, mi gente? ¿Por qué venir aquí? Ok, 46-49 del South Orange Blossom Trail, Good to go Wheels and Tires, donde hay una selección de aros, ¿verdad? Aros y gomas. Aros y gomas. Y le digo, oye, te las montan ahí. Sí. Todo esto. 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 Así que vamos a darle un aplauso. Y Luis Justiniano también está viendo y les quiero dar una buena noticia. Nuestro programa radial Revoluciones por Minutos ha sido escogido para competir, ¿verdad? En los premios Paoli, como el programa deportivo radial, así es, del año así es que, oye, es un honor para mí, nuestra amiga Eva, que ha sido pues, vamos a ver, así que voten entren a los premiospaoli.com Claro que se puede Claro que se puede, bueno y ahora tenemos al chico por aquí, Juan Bambi, vamos a tenerlo por aquí Vamos a ponerlo aquí, Bambi, así que no te escapa No, Bambi, you're going to sit down here you're going to ask the question No, 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 no No sexual Ok, tell me, what did you bring today to Good2Go wheels and tires I know you have a beautiful car in the back, right there, just tell me what it is I brought a 2003 Chevy Corvette made up as Iron Man Ok, tell me a little bit more about the engine because you show me, you tell me hey, let me show you a little bit what you have down there so, hey Ok, it has a LS1 motor with a T72 turbo custom paint job Oh my goodness 15 inch wheels in the back 12 inch wheels in the front Nada más y nada menos Se quedó cortita Más o menos como cuánto dinero tienes invertido en esa corveta 34 mil pesos 34 mil dólares señoras y señores 34 mil dólares Bueno y por aquí se encuentra Mani Mani Aro 20 12 de ancho Ok Equipo de música de Diamondario Y ya tú sabes, aquí promoviendo a Orlando de Street League of Parks Ok, ven acá Pertenecer a un club Yo sé que es muy, muy, muy caro eso Cuéntame ¿Qué hay que hacer para pertenecer a un car club? Bueno, para eso se dedica mucho tiempo y coge mucho tiempo Eso es estar en grupos yendo a los eventos y promoviendo el club y los carros Ok Está Oh sí Ok ¿Y tú? ¿Puedes decirlo en inglés? Ok Yo pertenezco a Lenzo Car Club Muy simple As long as they have a nice ride They'll take you This is another It's another community Right? Yeah Car clubs This is a different community But what is the beauty of that? What do you think? The beauty of it? You get to get out of your house He's got a good car That is the beauty Good car A Corvette What else? Friends You get to hang out with your friends You meet new people In different places In North Carolina, Georgia You go to different states Different shows I see Manny all over the place In United States Las Vegas Las Vegas North Carolina Georgia And the list goes on Ok Well That's good That's good enough Ok Así que vamos a ver Bueno señoras y señores Pues vamos a un corte comercial Nandito ¿Tenemos alguna llamada Nandito? Si Ok adelante ¿No te oí? Hello Buenas tardes Magda ¿Quién habla? Es la doña Irene Oh my God Ok doña Irene Cuéntame un poquito Lo que está sucediendo En ese show ¿Verdad? Que ustedes tienen En Docherster Pues ahora mismito Estamos aquí La gente está llegando Poco a poco Como es esta tarde Pues estamos haciendo Los preparativos Ya me siento Empezamos a darle Preparar a la pista Ok Empezamos a hacer De prueba Y estamos aquí Contentos Y aquí tenemos El Chapita Llegó la sala Stephanie A lo mismo La Harley Quinn Los que han llegado En estos momentos Y siguen entrando Los carros Que están entrando A lo mismo Ok Pero poquito a poco Como es por la tarde No hay prisa Ya veo Ya veo Que no hay prisa Ok Cuéntanos Este Chapita ¿Se encuentra ya por ahí? Si Se encuentra Chapita Él salió un momentito Le fueron a comprar Un hielo ahí Ok Él está aquí Está también Este Manny De la Harley Quinn Eddie Eddie Pérez Gringo También está aquí Gringo Speed Oh wow Que bien Pues Iván El de la Stephanie Pues él llega Llegará hasta más tarde Por la noche Porque está en Puerto Rico Ok Pero lo estamos esperando Que va a llegar Por aquí Estamos aquí Estamos aquí Ready Estamos ya tú sabes Encendido Ready to go Ya lo veo Ya lo veo Bueno pues muchísimas gracias Doña Irene Sabemos que Va a ser un evento Bien concurrido Así que exhortamos Todavía tienen tiempo A la gente De llegar allí Todos aquellos que Nos estén escuchando Y que estén cerca De la vecindad De Dochester ¿Verdad? Exacto Si tienen tiempo Para llegar Como es esta tarde Pueden venir Los puestos Están abiertos ya Para que puedan venir Los exportamos Que vengan Si quieren venir a verles También Pueden venir Y como le digo Va a ser un evento Espectacular Vamos a tirar Esto por la ventaja Como decimos Ok Y nada Seguimos así En los preparativos Ok Bueno pues muchísimas gracias Doña Irene Y ya tú sabes Nos vemos en la pista Ok Nos vemos Los más tengo informados Con fotos Y eso En las páginas Que me siga En la página De Doña Irene Y también Te voy a estar Trajiendo en tu página Para que sigan Viendo los fotos Y la Claro que sí Muchísimas gracias Mi amor Muchas gracias Ok Ok bye Tenemos alguna otra llamada Hello Nandito Ajá Tenemos alguna otra llamada Negativo Negativo Ok bueno Vamos a continuar Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir A un corte comercial Rapidito Y Aunque No vamos No vamos Ok No vamos al corte comercial Vamos a continuar aquí Vamos a continuar Vente Vente para acá Fernando Rodríguez Manny Bueno bueno Vamos a preguntarle a Manny The Street Legal El nuevo producto ¿Cuál es este nuevo producto? Este que está aquí Dámelo acá Dámelo acá El Easy El Easy Ese mismo El Easy Con este me voy a quedar yo Easymente Cuéntanos Un poquito Este es el nuevo producto De Street Legal El Easy Wax Quick Detail Esto es para la gente Que después que laven los carros Quieren un brillo Rapidito Pues se le junta El Easy Wax al carro Con una motita Microfiber Y Queda el carro al día Ok Algo Espectacular Especial Que esté hecho Eso Bueno Esto tiene cerámica Y tiene partículas De nano Partículas de que? De nano Eso es una De nano De nano De nano Nano technology Oh de nano Yo decía de nano Yo dije de nano Es uno chiquito Hay un enano aquí adentro Que brilla el carro Es uno chiquito Tiene que ser Bueno Dice pollito Que para que quepa aquí Tiene que ser de nano Si es de nano Nano Ok Bueno muchachos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por compartir Con todos nosotros Recuerden que estamos En Good to Go Wheels and Tires En el 4649 Del South Orange Blossom Trail También nosotros Pudimos hablar hoy Con la buena gente De Premier Financial Solutions Localizados En el 20 En el 821 Del North Main Street En Kissimmee Es bueno contar con gente Así Expertos en la materia Que puedan solucionarte Verdad Así es que los tenemos A ellos Llámalos Llámalos 407 440 1010 También te puedes comunicar En ese número Así es que Chicos Que les puedo decir Muchísimas gracias Por estar aquí Conmigo Ya entonces Pues vuelve nuestro Bombi A la silla Verdad que si A la silla caliente Así es que No vamos a ir a comerciales Pero vamos a estar aquí Bombi si quiere Vente por aquí Así los tenemos Nos quedemos con todos Quiero enviarle a Enviarle saludos a Cuquitín y a Chapulín Porque ganaron allá En Aco En el evento El weekend pasado También fíjate Que yo tenía Saludos a ellos Saludos a Cuquitín Y a Chapulín No vamos a tirarlo aquí Mira en el último En el último evento Inport Revival Quien ganó Allí fue La violenta Chapulín La violenta Saludos a ellos Saludos a ellos Felicidades a la violenta Felicidades también Al team KKT Racing ¿Verdad? Y también Por ahí Estuvo The White Bullet De Puerto Rico 836 170 millas por hora La delicada New World Records 913 160 millas por hora Toda esa gente Que se dieron presente Allá en Aco Saludos a todos Muchas felicidades Pero tuvieron un percance Porque estaba Estuvo lloviendo Y cancelaron Tuvieron que hacer El domingo El evento completo Exactamente Muchísimas gracias A toda esa gente Que se ha mantenido Ahí en comunicación Con nosotros Vía Internet ¿Verdad que sí Bombi? Y pues Pollito Muchas gracias Por estar aquí Sabemos que No es fácil Hoy Anuncia lo que tienes Esta tarde Hay langosta En Casa de Pollito Para allá vamos Bueno Mi gente Me despido con esta Gato Te tenemos en el corazón Estamos contigo En el dolor Y tenemos que seguir Hacia adelante Que la vida sigue Te quiero mucho Pollito Racing Tú sabes que soy tu hermano Y este programa Te lo dedicamos a ti Entonces En Casa de ellos Hay un vacilón Ya ustedes saben Que No es apto para Cardiaco La casa del pollo Y voy a mí Tenemos Antes de irnos Tenemos Vente hablando Por aquí Orlando aquí Aquí con un calor Que está a ciento y pico De grados Aquí ahora mismo Vamos a estar todito Porque todos cabemos Todos cabemos Así que échate bien fea Que nos vemos allí Ya nos dicen Verdad que tenemos Un minutito Luis Felipe Tenemos un minuto Un minuto Un minuto Un minuto En ese minuto Muchas gracias Orlando Gracias aquí por invitarme Tengo mi amiga Por allí Amiga Eche para acá Minerva Tenemos una efemina Por aquí Eso es La esposa de Juan Smein De Juan Smein Oye Ella no sabía Nada de autos Y la hemos metido En la fiebre Que ahora es Ella Es una Más fiebrúa Que cualquier fiebre Una dura Ok Una dura En eso Ok Oye Y tiene buen gusto En los aros Porque me estuvo enseñando Eso los quiero yo Señoras y señores Estamos localizados En el 46 649 del South OBT En Orlando Donde aquí tienen Todos los aros Y gomas Que usted no se imagina Que tenemos aquí Que te puedo decir Pollito Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Nos apoya siempre Este negocio Que yo acabo de encontrar aquí Le puse Aromanía De dulcemanía Porque tú te quedas Ah Ok Que bueno Y te dan agua gratis Igual que el producto De Esprilega Que nos puede decir Minerva Rapidito de la tienda Rapidito Bueno esto es un sueño Hecho realidad Una forma distinta De obtener Sus aros Y sus gomas Venga Visítenos Vea cuan diferentes somos Y el servicio que damos Eso es así Ok Un aplauso Seguro que sí Un aplauso para Minerva Que está en todas las redes sociales Por ahí Que nos están viendo Mírala aquí Mírala aquí Así es que señoras y señores Muchísimas gracias A todos nuestros sponsors Muchísimas gracias A OneSman Nos vemos en la pista Señoras y señores Seguro que sí Los quiero mucho Bendiciones Nos vemos en casa ¡Gracias! ¡Gracias!